Hola, desde Ganeshán, desde Tabay de Torán, y en este vídeo vamos a explicar, vamos a hablar un poquito del recorrido de la carrera corta, de la primera edición de la trail de Valdetorán, la trahuesa trail, la llamamos trahuesa, sabemos que la larga es la aerotrail, hacemos un largo recorrido aéreo, tanto cresteando como por faldas de montaña, esta es la trahuesa trail, una carrera de unos 11,700 km de desnivel positivo, y le damos la trahuesa porque va a estar atravesando bosques y parte de montaña, en llegar a fases, a puntos más aéreos, ¿vale? Decir que hemos tenido que variar el recorrido inicialmente previsto, porque traemos de senderos que están demasiado complicados para una carrera que a priori tiene que ser una carrera popular, ¿vale? Entonces creemos que tenemos que hacer una carrera más al alcance de todo el mundo, tanto que sea exigente para aquellos que quieren ser ritmos y ser competitivos, pero también para aquellos que quieren iniciarse en el trail, porque es una carrera más cercana y más segura en este sentido, ¿vale? Sin entregar entre senderos altamente técnicos o de gran dificultad. La carrera empieza en la onería, con el horario establecido, recordad que la onería es un refugio, no hay pueblo, no hay población, así que el refugio va a contar a priori con los labos, un pequeño par, pero no contéis mucho con ello, ¿de acuerdo? Venís a una carrera, vais a tener la zona de salida en la onería y desde ahí compartiremos los primeros 4 km de recorrido con la larga, ¿vale? Entonces empezamos por asfalto, medio kilómetro de llaneo, ligera bajada hasta cruzar el río Corán, y luego hacemos otro medio kilómetro ya de un ascenso progresivo en asfalto, de 7-8% pendiente, bastante cómodo, muy rápido de correr aquellos que queráis meter ritmo, una carrera corta aquí no podéis meter ritmo, hasta llegar a San Joan de Torán. Es el único pueblo por el que pasaréis, por Pobrecito y Valle, por el que pasaréis en toda la carrera. A partir de aquí empezamos ya senderos, empezamos con el sendero de Unjergue que nos va llevando hacia Canellán, aunque nosotros nos desviaremos antes. Este sendero sube muy fuerte al principio, apenas en medio kilómetro, un 20% de pendiente, sube bastante, casi 150-170, puede correr, es cómodo de correr, es limpio, pero es duro. Llegaremos al punto casi más alto hasta que crucemos un río. Atención en el cruce del río, que está un poco... hay piedras, no hay puente, hay que mirar donde pisar, hay bargo, es cortito, pero hay atención, ir con calma. Una vez crucemos el río, el sendero sigue muy bien, sube un poquito más en un pequeño ciclagueo y llegamos al punto más alto de este primero ascenso, de los dos ascensos que vais a tener. Este es el ascenso corto, pero fuerte. A partir de aquí, bajada chula, variada, algo técnica, digamos sí, digamos no, hasta hallada por cingles. Una vez llegamos a por cingles, a un lavadero que hay, el sendero ya se... el camino se desvía, la larga seguiría en dirección de Canellán, nosotros tomaremos a la izquierda y cruzaremos parte de por cingles por una pista asfaltada y bajaremos a la cargatera durante 400 metros con una pista de mucha pendiente, bajada, así que, bueno, si queráis correr rápido volaréis, los que queréis preservar más, pues, y toméis calma. Llegaremos al asfalto y haremos 250 metros más o menos de asfalto en subida, ¿vale? Un asfalto que es el mismo que habréis cogido en coche para ir a donería. Iremos por un lado, 250 metros, es el sendero mejor para coger ya a los 250 metros un camino espectacular, espectacular, que también hemos estado, no abriendo, pero hemos estado mejorando desde la Escuela Ollu. Y son, bueno, haces un primer trámite cortito hasta cortar una pista y a partir de aquí son 2 kilómetros con 400 positivos, es decir, tienes un 20% de pendiente. Es duro, pero es precioso. La verdad que es precioso en los bosques de ahí. Igual que en la carrera larga que en el camino del bosque llegando a Tupupán, vosotros tenéis este bosque espectacular durante 2 kilómetros, zoncos caídos, zoncos espectaculares, hojarasca, pero el camino es muy pesado, muy bien marcado, muy cómodo, poca piedra, está muy bien. Iremos subiendo, haremos un cruce, seguiremos subiendo, todo el rato muy marcado y estaremos más o menos, hemos llegado aproximadamente al kilómetro 4, la aproximación 4 y medio, 5, más llegar al inicio, 2 kilómetros, llegaremos al 7, arriba de todo este sendero. Ahí sacará vuestro ascenso, prácticamente ya no tenéis subida. Estaréis en el kilómetro 7, 7 y medio aproximadamente. Del 7 y medio cogeremos una pista, la pista de Portet, y haremos 2 kilómetros de pista en bajada, buerga piedra muy chula, piergas y tal, pero se puede poner muy bien. Cruzaremos varios criatuelos que van cruzando, el lugar B, el lugar B, el lugar B y varios otros que van cruzando. Y durante 2 kilómetros iréis bajando siempre, siempre en bajada, cómoda, 10% aproximadamente bajada. Al principio va llané un poco más y luego va bajando. Cuando ya estamos en un punto bastante bajo, romperemos a la izquierda para acabar para allá. Después de 2 kilómetros estaremos en el 5 y medio, más o menos. Y luego tenemos el último kilómetro por un sendero, un gergue, que viene de la Valle de Berguera, de la Valle que es preciosa, desde bien arriba, a pie del pit de la cima del Tupiermer. Y nosotros cogeremos este desvío para bajar por el gergue. Volvemos a cruzar la pista y llegaremos directamente por la trialera y llegaremos al arco de México. Será prácticamente salir de la trialera y cruzar la meta, o sea, que nos la encontraréis prácticamente delante. Veréis que habrá bastantes tramos que os avisará, quedan tanto para la meta, quedan tal, para que estéis un poco en el camino. ¿De acuerdo? Así es un poco esta la carrera que tenéis, unos 11 kilómetros y 700 positivos, en los que, recordad, tenemos un primer ascenso a San Juan de Torán por asfalto y seguiremos este sendero, unos 200 positivos, sobre todo al inicio, ¿vale? Después de estos 200 positivos, ya iremos bajando hasta por Singles, donde nos desviaremos para la pista asfaltada. Bueno, subiremos un poquito, 50 positivos por carguetera y un poquito más. Y tenemos los 400 directos, 410, 420 más o menos, directos por estos 2 kilómetros de bosque espectacular. Una vez llegamos aquí, bajada por 2,2 kilómetros de pista, que es el único campo de pista que tenemos, para ya coger el último sendero, gergue, que nos llevará a ir con la meta en apenas un kilómetro más. ¿De acuerdo? Espero que la disfrutéis, es una carrera pensada para los que sois exigentes y tengáis ganas de correr, podáis correr rápido, tenéis subida corta y potente, tenéis una subida larga de ir haciendo, que se puede gestionar bien, tenemos tramos de llaneo muy rápidos, pistas rápidas de bajar y un sendero final también bastante chulo de bajada. Así que espero que la disfrutéis y, sobre todo, la gestión es la mejor forma posible. Os esperamos el 11 de septiembre en la Travuesa Trail, en la primera de diciembre a Val de Torán.